Para ser una mujer andina en Latinoamérica hay que tener coraje. 3, 2, 1... Sí, súper emocionada. Estamos con todo. Gracias. Deportista de natación, eres una gran, una grande. Hola, ¿cómo están? Acá estamos preparándonos para el video. Yo la verdad que estoy así, muy nerviosa, pero sobre todo feliz por poder participar de esto. Así que vamos a divertirnos, chica. Ya estamos, ya. Emocionada porque al fin estamos grabando el videoclip después de tanto tiempo. Y ya se está haciendo realidad el videoclip, la canción. Y pues está muy bonito todo, todo el concepto. Y pues ya lo van a ver, ya lo van a ver. Así que no voy a decir más. No nos importa lo que diga la gente. No nos importa porque somos más fuertes. No nos importa lo que diga la gente. No nos importa porque somos las hijas del sol. Vamos a grabar para hacer lo que hemos hecho en el show, para que la gente esté preparada. Emocionada, somos fans de ella, la seguimos. Muy bonito. Nos sentimos muy emocionadas, muy contentas por su oportunidad. Estamos muy felices de su lugar. Puedo estar bajo y me puedo escuchar esa canción y en verdad me levanto un poco. Contento porque estamos en toda la filmación del videoclip. Están todas las bailarinas, estamos con Lourdes. Y hay un montón de chicas que van a grabar hoy día tras grabar el paseo, el chal. Así que estamos felices, estamos practicando. No nos importa lo que diga la gente. No nos importa porque somos más fuertes. No nos importa lo que diga la gente. No nos importa porque somos las hijas del sol. Hola, hola, ¿cómo están? Rabbit por aquí. Para contarles que estamos ya a... Creería que dos horas de terminar el proyecto. Ha sido un proyecto muy bonito. Cuando recién recibí la noticia de que íbamos a hacer este proyecto, creo que una de las cosas más importantes era conectar un poco con el concepto y con Hijas del Sol como tal. Y creo que no hay nada más poderoso que justamente el rostro femenino. Así que decidimos que todo se base en esto, que sean un montón de retratos. Aparezcan muchos perfiles que nos representen, que nos representen a todas las mujeres. Y lo más bonito de todo es que la gente se ha sumado al proyecto porque querían ser parte de esto y no era algo comercial. Y creo que eso también es importante y dice mucho, ¿no? Hay un montón de personas que tienen mucho respeto por Milena, por Renata, por Eva. Y nada, este es un proyecto que va a ser un hit y esperemos que el video también sea un hit. Así que, ahí está. Hola, ¿qué tal? Soy Karina Idol y la verdad es que estoy muy contenta por esta participación y esta invitación a este videoclip. Gracias, Milena, por pensar en mí. Nos vemos hace mucho. Bueno, te mando un fuerte abrazo y la verdad es que me pareció muy hermoso todo esto. Gracias. Me gusta poder apoyar a Milena en sus proyectos porque es mi amiga y me gusta verla crecer. Te quiero mucho, siempre te voy a apoyar y que sigas los secretos. No nos importa lo que diga la gente, no nos importa porque somos más fuertes, no nos importa lo que diga la gente, no nos importa porque somos las hijas del sol. No nos importa lo que diga la gente, no nos importa porque somos más fuertes, no nos importa lo que diga la gente, no nos importa porque somos las hijas del sol. Y eso es de lo que habla la canción, mujeres emprendedoras, luchadoras, empoderadas que salen adelante. Me siento muy contenta. Muchas gracias, Milena Huerto. Corte espectacular. Buenísima, 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 buenísima. Somos las hijas del sol, cantamos para la luna, somos las hijas del sol y desde el corazón. Decimos que no, decimos que no, decimos que no. Somos las hijas del sol, cantamos para la luna, somos las hijas del sol y desde el corazón. Hoy decimos que no, no nos importa lo que diga la gente, no nos importa lo que diga la gente.